Esta canción se llama Viajeros, una canción que habla de un concepto budista que dice que las personas con las que nos rodeamos son almas viejas, son personas que conocemos de vidas pasadas y yo pienso que el amor si es lo suficientemente fuerte se puede perseguir a través de las épocas hasta volver a encontrarse. Dicen que los enamorados son almas viejas, que regresan a la tierra, va a volver a coincidir, es un placer volver a verte. Va una vida entera esperando por ti, y si somos almas viajeras, el tiempo es nuestro avión. Y si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú, el ruiseñor en la ventana. Se puso en mi corazón, la la re, 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 la la re. Hay una leyenda que habla de un hilo rojo, un hilo invisible que está atado a tu dedo anular y está destinado a llevarte a la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Dicen que un hilo rojo, atado al mundo al mismo sol, dos latidos conocidos, extraños a la ocasión. Y si somos almas viajeras, el tiempo es nuestro avión. Vuela directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. El ruiseñor en la ventana, que se posue en mi corazón. Vuelo directo donde amores, a tu amor y sus colores. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Vuelo directo por favor, que si el amor es para siempre, quiero que siempre sea tú. Y si el amor es para siempre Quiero que siempre seas tú El ruiseñor en la ventana Que se puso en mi corazón Sacude lo que tiene arena Que tiene arena